Hola, soy Mari Carmen y te vengo a mostrar mi planta de flor de nácar. Yo la tengo siempre adentro porque el león es un clima muy duro, pero la he tenido también en el sol en Argentina. Muchísimas flores en el sol. Yo la he tenido en Argentina, la tenía en un patio y al lado de una pared y la tenía en tipo enredadera. Esta no la puedo tener como enredadera, entonces la voy poniendo sobre dos tutores, que son estos verdes, estos, y la voy atando. En realidad no la tengo así, lo que pasa que ahora como están las flores y me encantan. Es hermosa la flor. Bueno, les muestro. Ese es un ramito. Esta abrió el otro día y hoy abrió otra más, esta. Después se las voy a mostrar más detalladamente. Bueno, estoy súper contenta que después de cuatro años al fin está llena de flores. Nunca hay que ponerla directamente en el sol, porque suele quemar las hojas y quedan muy, muy amarillas. La parte del centro parece de nácar y la partecita de afuera, de los pétalos, parece en terciopelo. Ese es otro ramito más. La hoja es muy, pero muy, muy bonita como adorno. Es así, plateada, con mucho brillo. Es muy, muy, muy linda. Pero lo más bonito que tiene es la flor. Los ramos de flores, si no los cortas, el año que viene te volverá a dar flores en el mismo lugar, como este tallo que está aquí. Se llama rama floral o tallo floral. Vuelve a dar flores todos los años. Yo he tenido una planta que me dio ocho años en el mismo lugar. Pero no tienes que cortar este tallo o rama floral. Esta planta tan pequeñita me dio durante seis años flores en el mismo lugar. Ahí es donde se ve. Es una flor espectacular. Muy, pero muy, pero muy bonita. Estas son las florcitas. Ahí hay una que todavía no abrió. Aquí está la otra. Le pongo abono líquido una vez al mes con el riego. El riego tiene que ser normal. No resiste mucho el agua abundante. En cambio, sí puede prescindir de no regarla seguido. Así que es una planta un poquito delicada. A mí una vez tenía una enorme, altísima aquí en León, y se me pudrió. De tanto que la regué, tanto que la regué. Era una de mis primeras plantas cuando la había comprado en un vivero. Estas ya son hechas por mí, de gajos. Bueno, amigas y amigos, será hasta el próximo video que les voy a enseñar cómo hacer esta planta de esquejes o gajos. Es muy fácil y la puedes reproducir lo que tú quieras. Muchas gracias por ver mis videos, amigos y amigos de YouTube. Y será hasta el próximo video. Chau, chau.